Hola a todos, aquí Tierra Cien Hable en un nuevo vídeo de Smash Bros. Ultimate, una nueva noticia express y en este caso vengo a hablar de un nuevo Pokémon barra ayudante, porque ya sabéis que los Pokémon son lo mismo que los ayudantes solo que he decorado al estilo Pokémon con la Pokéball y tal. ¿Y de qué Pokémon se trata? Pues ya lo estáis viendo, se trata de Raichu, pero no es un Raichu cualquiera, sino que es Raichu de Alola. ¿Qué pasa? Pues que este Raichu lo que hace es saltar sobre su cola, que ya sabéis que es como una cola surfera y demás, y arremete contra los enemigos moviéndose con libertad completa por el escenario y eso hace que pueda ser complicado de esquivar. Lo que no sé es si este Pokémon, si este ayudante va a soltar algo de electricidad o simplemente se va a mover y cuando te dé chocará o impactará simplemente, no lo sé. Pero algo que da a entender es que Raichu lo que hace es montarse en su cola y moverse libremente por el escenario para tumbarte. Aquí han salido teorías que han dicho, oye, ¿y si está Raichu de Alola porque pretenden hacer a Raichu un personaje eco de Pikachu? Para tener ya el triplete de Pikachu, Pikachu y Raichu. Y yo, hombre, no lo sé, podría ocurrir, podría ocurrir como podrían ocurrir un montón de eco-fighters más. Pero yo creo que este personaje no nos desveló nada. Como por ejemplo, pues Knuckles sí nos puede dejar intuir por qué Knuckles está y Shadow todavía no estáis. Y ahí sí podemos empezar a sospechar que puede ser un eco-fighter Shadow de Sonic. Pero en este caso no porque la premisa del ayudante es subirse en su tabla, o sea, en su tabla, en su cola, y ponerse como a surfear y ese es el daño que quiere hacer. Es decir, no es que hayan tenido que meter a esta versión por no meter a la versión normal, sino porque es que lo que querían que hiciera el Pokémon se hace con esta versión. No sé si me explico. No había otra opción. Pero bueno, ahí está la teoría. A lo mejor vemos un Raichu y cerramos ya la trilogía de los Pikachu. Quién sabe. Y nada, eso es todo y hasta la próxima.